hola bienvenidos a un vídeo más les saludo desde mi guardarropa o closet estoy en el área más íntima de mi casa y se las voy a compartir ahorita pero bueno aquí es donde estamos ahorita grabando el vídeo que les traigo no es el closet sino que es de mis carteras me han estado pidiendo que les muestre mi colección de carteras o de bolsas y bueno pues aquí es donde tengo yo aguardadas mis carteras se los voy a compartir también por método de idea de cómo organizarlas si es que ustedes no cuentan con mucho espacio yo lo personal este es el único espacio que yo tengo para mis carteras y las carteras más caras o las bolsas más caras que tengo pues están colgaditas en la pared para evitar que se maltraten y pues ese es el método que tengo yo ahorita de organización la pared con unos ganchitos súper económico y me ha gustado ha sido muy muy funcional porque tengo a la vista todo y cuando estoy haciendo mis outfits pues elijo solamente viendo no es necesariamente que tengo que sacar las cosas por aquí tengo estos dos organizadores que tienen más bolsitas esta por ejemplo no tiene ganchito pero aquí tengo más bolsas más bolsas por aquí todas las que están en estos organizadores son crash body bags y por acá tengo más bolsos hasta aquí miren que esta ya no tiene espacio por acá y bueno pues este es el método de organización que tengo por el momento de de mis bolsas porque no tengo otro espacio este closet donde me encuentro les muestro rápido de este lado para acá es de mi esposo todo lo de arriba es de mi esposo y lo mío comienza aquí así miren tengo por ahí otros organizadores por aquí tengo mi maleta de paseos y otro organizador de ropa y por aquí tengo todo lo que son mis accesorios de cabello más accesorios de cabello algunos lentes por aquí y pues aquí los bolsitos ya tengo por ahí un vídeo donde les enseño cómo organice este closet porque antes era un caos la verdad solamente amontonaba y amontonaba pero ahorita lo he mantenido como pueden ver ya va a tener creo que un año desde que organice este cuarto y la verdad me ha funcionado bastante bastante bien me gusta como tengo todo a la mano y les cuento el estilo que tengo yo ya vámonos al tema de los bolsos el estilo que tengo yo es un estilo elegante minimalista y mis bolsas pues como pueden ver son un poco elegantes minimalistas nada de logos excesivos y así es como me ha gustado el bolso y como pueden ver también tengo solamente un estilo de bolso porque mi ropa es algo elegante como ya les he dicho antes no tiendo a ir tras las modas porque si vamos tras la moda la moda es pasajera y te hace estar gastando cada moda verdad y yo mantengo un estilo clásico elegante para que no pase de moda y puedes usarlo por muchos años y me ha funcionado bastante bien todos estos bolsos que ven ustedes aquí pues han sido bolsos de regalos que me ha hecho mi esposo regalos de cumpleaños y que ya tienen muchos años conmigo y bueno tengo los colores básicos que yo uso en mi guardarropa tengo un blanco azul negro rojo rose gold y por acá tengo un rosita un turquesa este es un color como fuchsia y un color neutral a esos son los bolsos que como les digo los colores básicos de mí de mis outfits y los elegí de esa manera para no estar comprando bolso cada vez verdad así que pues vamos a presentárselos para que este vídeo no se haga tan largo tengo el blanco que este fue mi primer no si mi primer bolso de esta marca que me regaló mi esposo ya es un estilo que ya pasó como les digo ya tiene yo creo como unos 8 años ya de tener este estilo que llegó a la michael kors ya es un estilo bastante viejito pero él la idea que yo tengo es hasta que se acabe el bolso reemplazarlo y es por eso que me gusta este estilo porque no ha pasado de moda y lo puedo seguir luciendo no así que como pueden ver también me gustan de piel de piel no nada de logos excesivos si quiero el logo lo busco que traiga en una plaquita no más así me gusta y bueno pues este bolso ya lo he usado bastante me encanta la piel porque no es un material que se quebre ahorita les voy a mostrar otros materiales que no me han gustado este 100% piel y pues como pueden ver no se ha maltratado para nada lo limpio fácilmente este creo que fue el el primer bolso de la michael kors en estilo piel porque antes eran de tela ahorita les voy a mostrar unos de tela cuando se hicieron populares y este pues me ha gustado bastante ya está bastante gastadito de de las de las agarraderas y como pueden ver me gusta mucho la handbag bolso de mano o shoulder bag y este trae su su correa por aquí esta no es de las que se quitan pero bueno todos mis bolsos son shoulder bags y handbags este por ejemplo es otro de la marca michael kors en azul marino también como pueden ver minimalista un estilo clásico elegante nada de logos excesivos no me gustan tanto los logos excesivos nomás la plaquita que diga michael kors y con tres compartimentos me gusta agarrar porque soy de cargar bastantes cositas así que bueno en azul y este material de la michael kors en lo personal no me gustó porque esto es vinil o sea de piel tiendas de marca de piel a después venderte vinil así que pues así de gran calidad es de un material firme claro que sí pero ya no es piel ya es vinil y bueno pues así van cambiando no los van haciendo más caros y a veces le van bajando la calidad de material en lo personal me hubiera gustado escoger más de este estilo que se quedarán con 100% piel pero bueno el azul marino el color negro todos debemos de tener un color negro en nuestras bolsas y este es otro estilo pues bastante clásico elegante minimalista y el negro lo escogí de la tienda kate spade este es un bolso que ya está bastante acabadito pero como les digo el plan es hasta que ya no ya se vean felitos o ya se hayan roto pues es cuando voy a hacer cambio este bolso fue un regalo de cumpleaños de parte de mi mamá mi mamá siempre me manda en mis cumpleaños en efectivo yo elegí comprarme este bolso para traerlo de recuerdo y pues traer a mi mamá siempre conmigo en la memoria verdad con este bolso y como pueden ver también es otro material no muy bueno también sigue siendo como parte sintético piel sintética y se quebra fácilmente a diferencia de este que este 100% piel y no se quebra para nada esto si miren eso es lo que no me gustó de este material pero bueno ya lo tengo y hasta que se acabe la kate spade en color negro otra michael kors creo que del diseño la michael kors es lo que más me gusta en marca económica y este bolso me encanta bastante un rojo que un rojo siempre te hace resaltar en tus outfits y bueno también la piel me gustó bastante de este bolso como pueden ver también minimalista no logos excesivos solamente una plaquita en darse por aquí tiene este candadito un detallito sencillito un bolso súper elegante me gusta el estilo así como acordeón es un para mí este bolso es un estilo 20 me gusta por acá porque trae su protector sus piecitos para que no se maltrate este también lo compré con un regalo de cumpleaños de parte de mi mamá también me hizo llegar en mi cumpleaños algo de efectivo y compré este vamos por acá con uno súper económico que es de la marca guess este sí ya trae el logo por todo todo lo que es la bolsa pero algo discreto nada así como muy muy llamativo y también sigue siendo una gen bag o shoulder bag también un estilo así minimalista nada ex en exceso no y por aquí pues el material igual sigue siendo un vinil de muy buena calidad duro este no se quebra tanto como se quebró el kate spade y el michael kors este aguanta más los dobleces y por aquí pues imitación piel no piel vegana como le dicen ahora y por acá el nombre de la marca que es y el bolso también tres compartimentos este es en color rose gold este me gusta usarlo mucho para la temporada otoñal invernal porque me gusta mucho usar el negro con dorado leper etcétera bueno por aquí tengo otra otra bolsa de kate spade esta trae su su dash pack este es para protegerla del polvo y este fue un regalo de este cumpleaños miren me gustó bastante quería un estilo así estilo cilindro estilo maleta de doctor y en azul cielo un color pastel muy bonito este también sigue siendo un material vinil duro bastante duro y sigue estando en la categoría elegante minimalista handbag me gusta a mí mucho traerlas en handbag no tanto en shoulder bag pero siempre cargo la correa porque a veces uno se cansa y como pueden ver está así como no está colgada trato de mantenerla con los papelitos que que tienen en la tienda para mantenerle la forma y no no maltratarla aquí no porque no tengo él y bueno pues esta es mucho más sencilla es solamente un compartimento grande me gusta mucho el interior que trae el forro en color negro y blanco una bolsa bastante combinable también la puedes usar mucho con blanco negro y me encantó en mi bolso de regalo de cumpleaños de este año vamos a ponerla por aquí para poderles mostrar las que están acá estas son bolsas bastante sencillas económicas ya algunas están súper viejitas por ejemplo esta en color café esta la compré por este detalle trae también sus piecitos esta es una marca patito o sea no tiene marca creo que pagué por ahí hay ya vieron aquí lo que cargo esta creo que pagué 12 dólares pero ha aguantado bastante esta es la que uso para ir al mandado etcétera ya están un poquito acabaditas de aquí pero bueno me gustó bastante para que vean que no nomás tengo de marca sino que me gusta comprar marcas patito como les digo yo por acá tengo esta otra shoulder o mejor dicho cross body bag en estilo paja con vinil blanco esta las uso mucho para ir a la playa para ir de paseos salidas así informales por acá tengo una duni una duni en berg esta también trae sus sus piecitos acá para que no se maltrate tanto es en color blanco y esta bolsa ya tiene muchos años aquí conmigo ya está súper viejita pero ya la consideramos una venta es verdad es una bolsa venta es como pueden ver también muy minimalista básica elegante y así viejitas todavía se ven bonitas por acá tengo otra duni en berg esta es un poquito más diferente más sencilla esta trae detalles más como dijera yo pues extras los piecitos por acá traía ya se le han caído creo algunos accesorios pero ya no la tiene anyway tengo esta de aquí en color no sé qué color sea este es como un tipo verde verde olivo y esta las usa mucho una de mis hijas así que es por eso que hasta que ya estén más acabadas esta ya está súper usada miren la hemos usado bastante y ahora que mis hijas están grandes pues las compartimos eso es lo bueno de ser mujer verdad que yo comparto más bien dicho yo soy la única que comparto los bolsos con ellas y hasta ver no se compran sus propios bolsos así que cuando ocupan uno vienen por acá esta por ejemplo es una bolsa de sheen de estilo paja esta me gusta usarla mucho en verano la acabo de adquirir y me ha gustado bastante muy práctica cómoda para llevar a la playa al parque a cualquier paseo súper práctica y bueno por acá tengo más cross body bags esta es una nine west que esta es la que estoy usando ahorita por el día esta es la que me llevo a trabajar y hoy tiene pues mi cartera ahorita de la marca nine west en color rosita y esta por ejemplo ya trae un poquito más de diseño ya no entra en el en el bolso minimalista porque ya trae un logo por toda por toda la bolsa por acá tengo una en color rojo que esta así un bolso minimalista sin nada de logos por acá por la parte de atrás tiene su logo mark new york y pues una cross body me gusta mucho la florecita y la perlita a mí me gustan mucho las perlas súper cómoda esta también para los paseos para ir al mandado etcétera y por acá tengo otra esta sí es una cartera vintage esta la compré en un anticuario para una salida de noche que nomás vas a llevar tu celular tu espejito yo en lo personal mi mi bálsamo labial muy cómoda y me gusta bastante ese burgado también bordado a mano y muy muy vintage y por acá tengo una otra cross body de la marca coach esta de hecho es de una de mis hijas que fue un regalo de un pretendiente que traía por ahí una de mis hijas y acá me la dejaron no le gustó la bolsa así que está nuevecita ni yo la he usado no soy mucho de estos colores rosas fuertes pero esta es una cross body de la marca coach súper nueva así que bueno aquí la tenemos con su bolsita de de polvo esperando que algún día la usen alguna de mis hijas y bueno por acá tengo esta otra en color beige que es de la marca Anne Klein bien también como pueden ver un estilo elegante minimalista y muy sencilla de adentro y es del estilo de dándole un toque de piel de de dívora y con sus pues sí con todo lo que es pues que es la cadenita en color dorado y por aquí tengo una que ya está descompuesta del zipper ya está súper acabada bien viejita ya se le han caído algunas adornitos como pueden ver ahí y bueno esta no sé qué marca era no creo que tenga marca así que de todos modos la conservo porque a veces hay lugares que no necesitas llevar una bolsa tan lujosa y pues hay que llevarse las más viejitas para no arruinar las más buenas verdad y ya por acá ya casi terminamos está haciendo largo este video por acá tengo esta en color rosa de Betsy Jansen que esta también la compré ahora con mis regalos de cumpleaños en efectivo que me regalaron por ahí hermanas de la iglesia y pues yo elegí este bolsito en color rosa me gustó bastante también como pueden ver bien minimalista el logo aquí con un detallito Betsy Jansen y también tiene tres compartimentos me gustó el interior trae un forro de rosas miren Betsy Jansen es una marca bastante como se dijera infantil en parte porque tiene sus infantil juvenil pongámosle así muy Barbie muy estilo Barbie y bueno por acá tengo esta que es una Aldo esta es la bolsa más grande que tengo también con un estilo en piel y aquí un estilo como también de víbora tiene este candado enorme con su llavecita y por aquí ahorita la tengo con una bufanda esta bolsa me gusta mucho usarla en invierno con botines con botas por ese estilo de víbora y bueno por aquí tengo otra que esto también fue un regalo de cumpleaños reciente de este año es una que es con estampado floral muy bonita me gustó mucho el color un estilo rosco o rosa rústico trae su carterita un monederito que es Los Ángeles y también una handbag y shoulder bag y tres compartimentos me gustó bastante muy primaveral esta bolsa para usarse en primavera por las flores con color azul de mezclilla color blanco cafecito vamos por acá con otra que es coach en color fuchsia de coach creo que tengo otras dos más pero no las tengo aquí las tengo aguardadas en su edición de tela por ahí por el dos mil cinco ocho que se hizo bastante popular sus bolsas eran así de tela y tengo dos bolsas con ese estilo pero ya las tengo aguardadas porque ya no las uso y no quiero que se maltraten tanto o se polvieron y bueno por acá pues estas me gustan más porque estilo piel y las limpias fácilmente este creo que fue el mejor material que han tenido de tela casi no me gustan y por acá también para que no se desforme tanto tengo bufandas y algunas las tengo con papelitos esta me gusta bastante un color muy bonito muy llamativo también para usarse en invierno en diciembre sobre todo y ya casi vamos por el último déjenme poner esto por acá el último es un color aqua turquesa estilo cartero así se llama este estilo ni le voy a cerrar porque es bien difícil abrir tiene estos seguridad aquí y bueno pues también lo tengo con ropa este es un compartimento por la parte de adentro es azul azul rey y esta es de la marca christian lacrox me recuerdo que antes también había perfumes en abón de christian lacrox y este bolso pues lo tengo no lo compré en abón lo compré en la burlington miren muy bonito me gusta tiene ese estilo también un poco vintage y bueno esta si le di bastante uso para llevarla a la playa para llevarla de paseo está un poquito ya jalada de ahí pero todavía aguanta y no me quiero deshacer de ella porque me gusta mucho el estilo que tiene miren y estas son todas mis bolsas ya por aquí tengo las de la playa también se las muestro para llevar a mis paseos a la playa a lagos los tengo en esta esquinita así y si estos son todos mis bolsos como pueden ver son bolsos bastante económicos no soy de comprar no me atrevería a comprar un bolso de mil dólares ni de 500 dólares así que bueno pues les muestro lo que uso realmente y eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado pues si fue así regálenme sus likes déjenme sus comentarios suscríbanse al canal y pues nos vemos para la otra me voy a poner aquí a organizar todo otra vez hasta luego